Mejor que la mentira es pero penal Yo como vos, mucho lo pasé Hermano Bando, el mundo no lo es más La vida mía, y esta se alma en el mirar De tus pupilas, quiero verte una vez más Aunque me diga que ya todo terminó Es inútil remover la ceniza de un amor Y una vez más Y en mi agonía Un amido sentiré y olvidado en mi ritmo El más tranquilo moriré Y la vida que no es más que una mentira alegría Por eso ríe mi boca Para ocultar mi dolor Yo ya no he venido pa' vengarme Y mañana justamente ya me voy pa' no volver He venido a despedirme y en tu casa sopiro darme De mirarme frente a frente y en tu sol contemplarme Y la empatada de la mente como me dañar a ver En el domingo pa' que juntos recordemos el pasado Como los buenos amigos que se reconocerén A acordarme de aquel tiempo Aunque yo era un gozado A accierge la gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!